mis estimados amigos paisanos que tal como estan? enorme placer saludarles vamos con un nuevo video siempre recordarles por favor que dejen su like pero también que se suscriban al canal de youtube principal, las cosas como son aparecemos y nos sigan en todas las redes sociales en x, en instagram en tiktok y también por supuesto en la página de facebook natambakis periodistas, las cosas como son traemos video y traemos información calientita, como ustedes sabrán el próximo 11 de noviembre el presidente Nayib Bukele va a iniciar una gira oficial una visita de estado oficial a la república de costa rica y bueno la polémica no ha dejado de estar presente en esta visita definitivamente el presidente de costa rica rodrigo chávez ha anunciado que el presidente bukele inclusive será condecorado con la mayor distinción que se le puede otorgar a un extranjero más sin embargo no todo es miel sobre hojuelas y el presidente de costa rica muy pero muy profesional ético pero además con el porte de estadista que sin duda alguna ha demostrado que tiene y dejando de lado las diferencias que tal vez en el pasado y las críticas que tal vez en el pasado por los métodos que el presidente del gobierno bukele ha utilizado para poder lograr tener al país en los niveles de seguridad que ahora tiene siendo el país más seguro de todo el ediferio occidental bueno ha golpeado la mesa ha golpeado la mesa para criticar a los diputados de la asamblea legislativa de costa rica sobre todo el señor oscar izquierdo jefe de fracción del partido liberal y los diputados del denominado frente amplio pero sobre todo a rodrigo a ria pero sobre todo a or a rodrigo arias quien es el presidente de la asamblea legislativa de costa rica y también ha tenido palabras fuertes ácidas para orlando aguirre quien es presidente de la corte suprema de justicia de costa rica escuchen porque esto fue parte de una conferencia de prensa de dos horas que dio el presidente rodrigo chávez en donde explicó a la prensa precisamente en qué va a consistir la gira oficial la visita oficial de estado del presidente may bukele a la república de costa rica así que escuchemos por favor porque esto es verdaderamente importante y muy pero muy delicado por favor pongan mucha atención para terminar un gran debate en costa rica yo no sé por qué discusiones oscar izquierdo el jefe de fracción del partido de liberación nacional diciendo que barbaridad no vamos a recibir a bukele aquí no 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 y muchos diputados en la asamblea jamás vamos a recibir a bukele aquí imagínense el infarto que le daría al frente amplio a los diputados de frente amplio perdón la corte igual no lo vamos a recibir jamás jamás pero vamos a ser muy generosos rodrigo arias y orlando aguirre vamos a hacer sen Ș. , y está bien vamos a tomarnos un cafecito como cortesía y protocolo eso es absolutamente irrespetuoso es absolutamente inaceptable y una ofensa al pueblo de salvadoruz por tanto don Rodrigo Arias tómese su cafecito en su oficina porque usted no va a saludar el presidente bukele Ni el presidente Bukele lo va a saludar a usted. Don Rodrigo, no se puede servir al Dios y al diablo al mismo tiempo. A los señores de la Corte, también, don Orlando Aguirre va a poder usar su tiempo en la manera en que usted lo vea más positiva. Ojalá acelerando las investigaciones sobre el fiscal Carlos Díaz, asegurándose de que el caso Aldesa vaya a juicio, asegurándose de tantísimas cosas que el Poder Judicial tiene como oportunidades de mejora. Entonces, no va a gastar tiempo usted ni el presidente Bukele reuniéndose con ustedes, porque no. El presidente Bukele representa al pueblo de Salvador y el pueblo de Salvador, en su enorme mayoría, gente trabajadora y honesta, merece respeto. Duras, ácidas palabras del presidente de la República de Costa Rica de sentar un precedente, golpear la mesa. Rodrigo Gerardo de Jesús Área Sánchez, ¿verdad? Es el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y también, pues, se dirigió de manera muy dura y también contundente, fustigando, criticando al magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por irrespetar la visita de Estado del presidente Bukele al ser tan descorteses y solo decirles, no nos podemos reunir con él, vamos a hacer nada más, vamos a tener nada más una cortesía y nos vamos a tomar un cafecito como que fuera una cosa informal, fuera de cualquier protocolo. Las relaciones bilaterales, obviamente, a nivel diplomático no funcionan de esa manera, pero bueno, esa es la molestia y el enojo del presidente Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y de ahí, por supuesto, palabras para el señor Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberal y los diputados del denominado Frente Amplio. El presidente Chávez ha sido contundente. Tómense ustedes solo su cafecito, ¿verdad? Al señor Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y el señor doctor Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tómense ustedes solitos su cafecito porque el presidente Bukele no se va a reunir con ustedes y ustedes tampoco se van a reunir con él, no van a poder saludar al presidente Bukele. Eso es lo que dijo en conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chávez. Obviamente, la reacción es con mucho talante, con mucha contundencia de un estadista, precisamente porque se trata de una visita de Estado, de una visita oficial. Pero bueno, dejando de lado eso, quiero decirles de que el presidente Nayib Bukele va a ser condecorado con la mayor distinción que pueda recibir un extranjero en tierras costarricenses, ¿verdad? Y esto precisamente tiene que ver con el hecho irrefutable del presidente Bukele y su gobierno de lograr contrarrestar la delincuencia, la criminalidad, sobre todo la violencia homicida, que se desprendía de las pandillas. Esto dijo el presidente Rodrigo Chávez. Presidente, los costarricenses están ansiosos por conocer qué hará el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en Costa Rica. ¿Qué le parece si usted nos amplía la jugosa agenda que tiene el mandatario acá en Costa Rica? Bueno, muy bien. Primero que todo, como ustedes saben o deberían saber, el señor presidente de la República Hermana de El Salvador, don Nayib Bukele, va a ser residido en Costa Rica con todos los honores que el gobierno y el pueblo costarricense pueden otorgar, que incluyen una cena de gala de Estado y otorgarle la condecoración Juan Mora Fernández, la condecoración más importante que le puede otorgar nuestro país a un extranjero distinguido. De hecho, esta condecoración Juan Mora Fernández se le va a dar al presidente Bukele en el grado Gran Cruz Placa de Oro, que está reservada de manera exclusiva para jefes de Estado, jefes de gobierno y gente de esa naturaleza. Eso es la naturaleza de la bienvenida. En aspectos específicos, el 11 de noviembre vamos a presentar honores frente a la Escuela Buenaventura Corrales, mi alma mater a las 2 de la tarde, luego iremos a la Cancillería, le otorgaremos la condecoración, vamos a tener una reunión él y yo solitos, lo que llaman los diplomáticos una bilateral, uno más cero, mucho que hablar. Luego vamos a tener una reunión ampliada entre los dos gabinetes, vamos a dar una declaración a los medios de comunicación y a las 7 de la noche tendremos la cena de Estado con corbata negra y todas las cosas que eso implica. ¿Por qué se la estamos dando? Imagínense que El Salvador era uno de los lugares más violentos e inseguros del mundo, del mundo. No solo muertes, los autobuseros cada vez que pasaban por cierto lugar se subía a un marero y tenían que dar viaje, las ventas callejeras tenían que dar viaje, los negocios establecidos, tiendas, supermercados tenían que dar viaje y encima de eso las tasas de asesinato eran virtualmente dantescas, es decir, infernales. Y ahora El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, más aún que Suiza, entiendo. Pero eso yo nunca me imaginé llegar a oírlo o verlo. Entonces se lo estamos dando al señor Bukele por sus aportes en materia de seguridad pública y de haber convertido esa sociedad en una sociedad segura. El gobierno de El Salvador y el gobierno de Costa Rica coincidimos en que nuestros pueblos merecen paz y seguridad. Bueno, aquí viene el tema, ¿verdad?, sobre los cuestionamientos en referencia a los métodos que pudo estar o que se pudieron utilizar en El Salvador. Pero evidentemente parece ser que el presidente Rodrigo Chávez ha entendido que esta situación del combate a la violencia, la criminalidad no puede tener mano, no puede tener paños tibios, debe tener contundencia, mano fuerte, mano de hierro y no abrazos para los delincuentes, ¿verdad?, como la política que implementó el señor Andrés Manuel López Obrador, abrazos y no balazos, algo con lo que en esta conferencia de prensa dejó claro Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, que no está de acuerdo, ¿verdad? Escuchemos, por favor. Hay un debate internacional sobre los métodos que ha utilizado El Salvador, eso es debatible. Obviamente aquí en Costa Rica los que pegan abrazos a los que dan balazos nunca van a estar de acuerdo con eso, pero nosotros sentimos que la gran cantidad del pueblo de Costa Rica admira los logros de ese país. Gente que ha recibido la orden de don Juan Mora Fernández, incluyen a los reyes de España, doña Sofía y don Juan Carlos I, unos embajadores anteriores, etc. Reservada para jefe de Estado y muy exclusiva la condecoración que va a recibir el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, quien también en esta visita oficial el día martes. El presidente Bukele es recibido con todos los honores, como dijo ya Rodrigo Chávez, el día lunes. Habrá una serie de eventos protocolarios que tendrá como objetivo una reunión bilateral. Después habrá una reunión conjunta entre las comitivas de ambos gobiernos, acompañados de ambos jefes de Estado. De ahí una conferencia de prensa en donde responderán preguntas. Pero, como dijo el presidente Rodrigo Chávez, no será una visita en donde llevarán al presidente, en palabras del mismo, a visitar la belleza natural de Costa Rica, que todos sabemos que es muy envidiable, ni tampoco a visitar precisamente los museos, sino que lo van a llevar a conocer una cárcel, una cárcel de Costa Rica. Y así lo explicó Rodrigo Chávez. Interesante, oiga esto, compatriota. El martes 12 de noviembre, vamos a hacer una visita oficial. El señor Bukele, acompañado de jerarcas relevantes, al Centro Penitenciario La Reforma. No lo vamos a llevar al lugar más bonito de Costa Rica, no. Ni a un volcán, ni al Museo Nacional, no. Vamos a ir a la reforma en una visita de trabajo. Y vamos a hacer, vamos a ver lo que eso representa. ¿Cómo huele? ¿Qué se oye? ¿Qué se siente? Y ahí nos vamos a sentar a trabajar con los jerarcas correspondientes, y luego el señor Bukele y yo haremos una conferencia de prensa. Ahí sí vamos a contestar las preguntas. Muy, pero muy interesante la visita del presidente Nayib Bukele. Entendemos que será una visita de dos días, ¿verdad? Y pues ya ustedes vieron que esta visita pues estará acompañada de la polémica, opacada, por supuesto, por el, 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 la descortesía es la palabra, la descortesía de dos presidentes de órganos de Estado importantes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de, de Costa Rica, ¿verdad? El presidente de Orlando Aguirre y también el, el, el Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ¿verdad? Y también hubo palabras duras, ácidas para Oscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberal y los diputados denominados, del denominado Frente Amplio. Por una sencilla razón, por la razón de que, pues sí, ¿verdad? Son irrespetuosos, dijo él, ¿verdad? El presidente Bukele representa al pueblo salvadoreño y al ustedes actuar de esa manera están irrespetando al pueblo salvadoreño que merece respeto en la imagen del presidente de nuestro país, Nayib Armando Bukele Cortés. Esa es la situación, verdaderamente creo yo que el presidente Chávez tiene claro, ¿verdad? El, el tema de la visita, el tema del compromiso, lo, la solemnidad, la, la sobriedad que tiene precisamente una visita de Estado, ¿verdad? A él mismo no le gustaría quizás ir a otro país y que no fuera recibido por las autoridades de los órganos de Estado que conforman precisamente el aparato estatal y, bueno, es por eso que él está molesto, es por eso que él fustiga, critica de manera ácida, de manera dura, a los presidentes Orlando Aguirre, de la Corte Suprema de Justicia y Rodrigo Arias de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y por ahí también Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberal y los diputados del denominado Frente Amplio, ¿verdad? Sin duda alguna es una descortesía, es una mala crianza, ¿verdad? Y, pues, se van a tener que tomar el cafecito, como les dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se van a tener que tomar el cafecito ambos, porque, pues, no lo vamos a recibir, pero vamos a tener la cortesía de reunirnos para tomarnos un cafecito con él. Pues no, no va a haber en la agenda tal reunión, ¿verdad? Queda descartada y queda descartada precisamente por decisión del gobierno de Costa Rica y también, imagino, imagino también por los asesores y también por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, ante semejante, exabrupto, ante semejante falta de coro y de respeto ante lo que es una visita de Estado oficial a nuestro hermano país, a la hermana República de Costa Rica. Así las cosas, mis amigos paisanos, con esta información. Recuerden suscribirse al canal principal, las cosas como son, así a secas, darle la campanita y con la campanita precisamente se van a activar todas para que cuando este servidor esté transmitiendo en vivo o esté subiendo contenido nuevo, pues ustedes sean los primeros en estar en las primeras notificaciones para poder ver nuestro contenido. Recuerden, este es un canal de trabajo estrictamente periodístico y, bueno, así tratamos de seguir trabajando. Gracias por haberme acompañado. Será hasta la próxima.